Siento que el cine en cierta forma, sobre todo la fotografía en cine, tiene un espíritu muy femenino. El tratar de comprender, el tratar de entender y el tratar de interpretar al otro es una actitud más natural femenina que masculina. Dijimos que nunca íbamos a hablar de eso. Enciclopedia Ilustrada de Salvat. Marxista. El Principito de Sainz-Superí. Socialista. Las mujeres somos distintas, es cierto. Tenemos otro olor, otra forma. Olé, olé de admitidlo. Olé, somos el diablo para vos, ¿verdad? Admitidlo de una vez. ¡El diablo lo lleváis en el corazón! El cine tiene una ventaja, en donde la lente y la cámara siguen una estructura y siguen un personaje. Y es fácil o es directo señalar un acento sobre tal momento. El agua es un gran negocio. Estamos rematando todo, Martín. Es el boom del lote de agua. ¿Pero cómo era todo esto, Dan? Una especie de parque así, tipo Palermo. No se olvida para nada. Lo importante es estar alertas al llamado de Dios. Dios nos llama y eso es la vocación. Y ese es el sentido único que tiene que tener nuestra existencia. ¿Pero no lo van a indagar ustedes sin el juez? Más bien. Tenemos que tener todo cocinado, te dice de fortuna. Después lo arruina todo. ¿Pretende indagar un preso sin abogado y sin juez? Bordoñez. ¿Lo vio a Sandoval? No sé, salió hace un rato. La puta que lo parió. Escúcheme, va a ser todo nulo. ¿De qué lo va a acusar? ¿Cómo de qué? ¿Le parece poco? Desde el momento en que tomás una cámara y elegís una lente y elegís una posición, estás traicionando la realidad. Si usamos estos trajes hechos con bolsas de dormir de alta montaña, el sensor no detecta la temperatura del cuerpo y no se dispara la alarma. ¿Pero vos decís que tenemos que entrar al banco con bolsas de dormir, así disfrazados? ¿Sí? Sí. Fui cuatro veces a los Oscars y saqué dos solos, así que el 50%. ¡Gracias! Gracias por ver el video.